Están numerosos con tan poco aviso. Tú dirás a qué horas. Creo que faltan un par de minutos, ¿verdad? Faltan un par de minutos dentro de lo anunciado. Buenas tardes a todos. Es un gusto verlos de verdad. Por lo menos ver sus nombres en la mayoría de las ocasiones y podernos reunir aquí de una manera muy distendida, en un espacio bastante amigable que han abierto este Congreso de Derecho Constitucional. Y para que sea más amigable, pues lo ha llamado un café, en este caso con la autora. En otros casos, pues será con el autor. De tal manera que vamos a adelantar una conversación, pues obviamente como corresponde a un ámbito académico, llena de novedades, de conceptos importantes, de desarrollos jurisprudenciales y legales verdaderamente novedosos, pero también muy distendido, muy amigable. Para eso, pues cuento en esta tarde con la doctora Natalia Rueda, abogada del externado y con un doctorado en la Universidad de Pisa en Italia, donde se graduó con honores. Entonces, verdaderamente, su tesis, que es el origen, el germen del libro que hoy presentamos, fue calificada sumacum laude. De nuevo la felicitamos, en realidad, ¿verdad? Y ahora mucho más con la publicación del libro. Pero además se ganó un premio muy interesante en Italia por haber participado en alguna convocatoria de la región toscana en un análisis y contraste de estereotipos de género para las publicaciones científicas en el año de 2019. Y ha sido, ya se va convirtiendo en una asidua visitante investigadora en la Universidad de Utrecht, en el Centro de Investigación en Derecho de Familia, allí en Holanda, o como acostumbramos decir ahora, en los Países Bajos. Por otro lado, pues me acompaña el profesor Héctor Eduardo, no recordaba bien su segundo apellido, Patiño, a quien, por ejemplo, en el externado se le conoce muchísimo como un profesor verdaderamente conocedor de los temas de responsabilidad. Él es abogado de la misma universidad donde es profesor y ha sacado un doctorado en la Universidad de Paristoso, Panteón, Asas. Tiene una amplísima experiencia como como litigante y es profesor titular en el pregrado, en los distintos pregrados. A mí, por ejemplo, me cabe el honor de tenerlo en la planta de profesores en la maestría de derecho médico, donde es pues muy reconocido y muy apreciado. Ha sido perito por petición del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues amigo de la casa. Entonces, digamos que somos los tres que vamos a conversar. Al final, muy seguramente quedarán algunos minutos para atender algunas preguntas que se hagan desde el público. El libro que hoy presentamos es el libro de Natalia Rueda, La Responsabilidad Civil en el Ejercicio de la Parentalidad, publicado por el sello de la Universidad Externado de Colombia y por lo tanto atiende a los principios de calidad que ya son tradicionales en esta editorial universitaria, parece ser, creo, no me atrevo a asegurarlo, por lo que no tengo muy fresco el dato, que es la editorial universitaria que después de la Universidad Nacional más produce libros, revistas, etc. Tiene en la portada, reproduce una de las pinturas de Pablo Picasso, que podría servirnos también para muchas reflexiones, porque en realidad representa una familia, la famosa familia del Arlequín, Arlequín que es un tema muy tratado por ese pintor malagueño, donde desafortunadamente lo que impone la igualdad es la pobreza y la comunidad de sufrimientos. Pero la igualdad en la familia es un tema que le ha preocupado a Natalia y al doctor Patiño también desde siempre. De tal manera que allí tenemos ya varios conceptos en su título que se llama La Responsabilidad Civil en el Ejercicio de la Parentalidad. Responsabilidad, familia, parentalidad, conceptos ya milenarios, pero en constante debate, en constante debate, la familia como centro de afecto, pero también de asimetrías, la familia entre dos esferas, lo público y lo privado, y lo privado, tan reconocidas en, por quienes leemos la historia romana, leemos la historia romana, este conflicto entre lo público y lo privado, en la famosa anécdota, el famoso suceso entre el padre, que tiene la potestad, la potestad paterna, y el hijo que es cónsul, y por lo tanto tiene la potestad con imperio de la esfera que llamaríamos público. Y cómo se encuentran ambos a caballo en la esfera pública y se pregunta, y se pregunta después al jurista, ¿quién debe descabalgar? ¿El padre o el hijo? Y el jurista le dice, pues, si es en la calle, esfera pública, debe descabalgar el padre. Pero si es en la domus, esfera de la familia, debe descabalgar el hijo. Entonces, piensen ustedes cuántas relaciones se mueven allí. ¿Quiénes son padres? No solo el tema de quién es madre la que está, o el tema que está en constante debate actualmente, es el de los dos padres. ¿Quiénes son padres? O el de los tres padres, en los casos en que puede llegar a predicarse. ¿Qué es la familia? ¿Quiénes la conforman? Por cierto, que hay un estudio previo de la doctora Natalia Rueda, sobre ese tema en Colombia. Que nos diga algo, porque de alguna manera tiene un hilo de continuidad con el libro que hoy presentamos. De tal manera que realmente son de mucho interés las que nos reúnen hoy. Comenzar con una pregunta para la doctora Natalia. Le voy a preguntar si el derecho colombiano presenta algunas particularidades en la identificación de la familia. Ella que ha hecho unos estudios comparados. Y si se reflejan esas particularidades en la investigación que precedió a la redacción del libro que estamos presentando. Doctora Natalia, y no estamos surgidos por el tiempo. Como es una reunión de amigos, usted puede tomarse unos minutos para responderla, por favor. Gracias, doctora Emilsa. Bueno, antes que nada, yo sí quiero agradecer, bueno, obviamente a los organizadores, por semejante honor que me dan, pero además a mis dos compañeros de mesa, ambos profesores míos, ambos respetadísimos académicos. Y bueno, esto, se lo decía la doctora Emilsa antes, es casi como estar en examen. Yo sé que no es así, pero me llena de muchísima emoción porque es como venir a mostrarles a ustedes un poco el logro de tantos años de investigación. Y sobre todo porque entre el público veo grandes amigos y personas a quienes igualmente respeto. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Esta investigación no habría visto la luz sin el apoyo incondicional de muchos de ustedes. Y pues agradezco también a los dos profesores que tan seriamente estudiaron mi libro. Entonces, pues muchísimas gracias. En relación con la pregunta, la primera parte es si el derecho colombiano presenta algunas particularidades y sí. Digamos que en el escenario de la familia, que es parte de lo que surge de las investigaciones en esta materia, es la familia es un fenómeno complejo. La familia, la parentalidad son fenómenos complejos y parte del gran logro que tuvimos con la constitución del 91 fue la entrada en vigencia de una visión que incluyó el pluralismo dentro de la familia, que incluyó la idea de que la familia no es una sola. Y creo que esta es una de las grandes victorias del constitucionalismo colombiano y en las que nos hemos anticipado a muchos ordenamientos. De hecho, ya en muchos escenarios no se habla de la familia, sino de las familias. Que familia no es una sola. Y en una realidad como la colombiana, además, tan golpeada por el conflicto, donde hay altísimos índices de irresponsabilidad por parte de los padres, donde hay índices de violencia bastante exacerbados, pues asistimos también a un proceso de fragmentación y recomposición de la familia una y otra vez. Sobre si esto, obviamente también habría que decir que la familia no es que se pueda definir. De hecho, los estudios de la antropología apuntan justamente a eso. Virginia Gutiérrez de Pineda, que hace un estudio súper detenido sobre la familia. Yo creo que ni ella misma, con la profundidad con la que aborda el problema, lograría, digamos, emitir un solo concepto de familia. Y justamente lo que nos demuestran sus estudios es que nosotros somos una mezcla de muchas cosas, de muchos factores. Y sobre si eso se refleja en la investigación, sí y no. Sí y no, porque, bueno, de una parte, atendiendo justamente a la complejidad de la familia o de las familias en Colombia, nosotros tenemos realidades que, no sé si se puede decir así, pero podrían considerarse paralelas. Por ejemplo, toda la realidad de la familia indígena, de las comunidades negras, todas las familias recompuestas, digamos que todas tienen como necesidades particulares justamente porque responden a una visión del mundo determinada. Entonces, el derecho colombiano en sí realmente yo no creo que haya atendido a esas realidades como tan especiales y sobre esa base la investigación no la recoge, además, por reconocimiento de mis propios límites. Realmente creo que eso requeriría muchísimo estudio y creo que valdría la pena entrar a estudiar eso. Pero si hay una cosa y es que, bueno, dos cuestiones. La primera es que la familia ha sido históricamente entendida como un escenario de exclusión de la responsabilidad. Más adelante podemos detenernos sobre ello. Pero entonces, sobre esa base, sí que importa lo que diga el derecho que es la familia. Entonces, en esa pluralidad, pues también es importante reconocer que la familia se compone de manera distinta y varios de los eventos dañinos que yo estudio se pueden presentar, que estudio realmente muy pocos porque se pueden presentar muchísimos, pero varios de esos eventos dañinos se presentan justamente por esa pluralidad. Y en esa pluralidad, digamos que es donde se presenta, por ejemplo, uno de los eventos es el del no reconocimiento del padre por parte de su, el no reconocimiento del hijo extramatrimonial. Eso es un evento que se puede presentar solo allí donde no hay matrimonio, allí donde no hay presunción de paternidad. Entonces, en esa medida, en esa medida, sí, sí lo incorpora. Lo cierto es que esta tesis sigue planteando, yo creo que una de las grandes conclusiones que emergen es que en todo caso sí es importante ponernos de acuerdo o sobre que la responsabilidad tiene lugar en la familia o sobre unos mínimos en relación con las familias constitucionalmente protegidas porque de lo contrario se estarían creando injusticias al no reconocer porque la familia de todas maneras es un lugar de privilegio. Justamente por la entrada en vigencia de algunos conceptos, de la posibilidad de considerar que hay ciertos poderes de los padres y en ese privilegio pues habría lugar a excluir la posibilidad de que la responsabilidad entre en juego. Así que nos ha mostrado ya, pero quisiera que nos los contara más explícitamente qué la motivó a investigar sobre el tema y a escribir este libro. Bueno, eso es una suma de factores. La verdad, yo terminé el derecho de familia más bien por accidente. Yo estaba convencida de querer escribir una tesis, recuerdo muy bien en pregrado, sobre el negocio jurídico cuando estaba, digamos, había salido hace muy pocos años la ley de restitución de tierras y la ley tenía unos problemas en materia de negocio jurídico y recuerdo que yo estaba obsesionada con eso y en algún momento la persona que me dirigió la tesis, el profesor Edgar Cortés, me sugirió considerar otras cosas, entre esas el derecho de familia y me puse a investigar y me di cuenta que era un problema muy complejo y a mí me gustan los retos, entonces pues me metí allí. Sin embargo, la tesis de pregrado era más sobre la noción jurídica de la familia. Cuando empecé a estudiar esto, la verdad lo comencé a estudiar porque yo no entendía, incluso yo había acabado de ver responsabilidad entre otras cosas con el doctor Patiño y para mí era como tan evidente que la responsabilidad civil, pues para mí era como, pues si hay un daño se repara, ¿cuál es el problema? ¿dónde está el misterio? Y resulta que me encontré con un montón de resistencias y yo no entendía por qué, entonces esa fue la principal motivación. Yo comencé pensando en la tesis de doctorado como comenzamos todos, yo creo, ¿no? Queriendo cambiar el mundo, yo quería hacer una comparación entre el derecho latinoamericano y el derecho europeo y a mí los profesores me decían como, oiga, pero tranquila, eso es demasiado. Yo, no, yo quiero hacerlo. Obviamente me fui limitando, excluí las relaciones de pareja porque todavía me siguen pareciendo complejas, creo que allí se filtran otra serie de argumentos, la consensualidad en el matrimonio, se filtran consideraciones en relación con el tipo de responsabilidad, entonces me parecía que este era un tema bastante problemático sobre el que hay muchas cosas, lo confieso, no tengo ni idea, incluso cuando discuto estos temas con los estudiantes de los posgrados siempre les digo como, ¿en serio yo sobre esto? No sé, por ejemplo, algunos temas en materia de prescripción. Entonces esta investigación nace y se produce y está acá y se la pongo a todos ustedes como una provocación, una provocación a pensar en esto, sobre todo porque cuando yo comencé a investigar, para mí la responsabilidad, como es que está novio, que si hay daño se repara, para mí era la solución y era como la fórmula mágica. Y cuando entregué la tesis me di cuenta de que justamente por la complejidad de la familia, claro que ayuda, pero la familia es mucho más que eso, la familia tiene muchas complejidades y las soluciones tienen que ser igualmente complejas. En ese sentido, y va a ser la última pregunta que le hago en esta tanda solo a usted sola, para que nos integremos de aquí en adelante con el doctor Patiño. ¿Tienen las familias italianas y colombianas particularidades en sus rasgos definitorios que faciliten o la comparación o el contraste entre ellas como familias? No el trato en el derecho, sino como familias. Doctora, me dicen que esto es una pregunta súper interesante que además demuestra, yo esto no lo digo en el libro, y tiene todo el sentido y toda la razón de ser. Yo creo que sí, yo creo que sí, por varias cosas. Por ejemplo, en ambos países hay unas fuertes raíces cristianas, hay un fuerte sentido de pertenencia a la familia desde el punto de vista ético y jurídico, hay una fuerte incidencia de la potestad parental, aunque en mi criterio comprendida de manera distinta, pero sí, por ejemplo, este sentido de que la familia lo es todo, del sacrificio del interés del individuo por la familia, no importa lo que te hagan, tu familia va a estar ahí. Este sentido como tan fuerte de comunidad, creo que es una cosa que acomuna muy bien, que además es raro porque en Italia, por ejemplo, los jóvenes para algunas cosas son mucho más independientes, para otras, en cambio, hay un fuerte sentido de comunidad y creo que eso hace también, digamos, que haya un mayor sentido de tolerancia frente a ciertas conductas dañinas por el fuerte sentido de comunidad. Bueno, en torno a la mama, por lo menos nos lo dice el neorealismo, ¿verdad? Bien, entonces ahora preguntaría tanto a Héctor como a Natalia, ¿qué sentido tiene que estemos presentando un libro sobre responsabilidad civil en el ejercicio de la parentalidad en un congreso de derecho constitucional? ¿Quién quiere comenzar? ¿La autora o Héctor? Yo diría que para no aburrir a los asistentes, el doctor Patiñez, escuchamos una voz distinta. Por favor, doctora Natalia, no faltaba más, la cortesía no debería estar ausente, por favor, adelante, continúe y luego intervengo yo, por favor. Bueno, no, la verdad, bueno, yo creo que aquí habría que considerar dos cosas, de una parte que el derecho privado no es ajeno al debate constitucional, de hecho, las sentencias que se conocen en esta materia todas se han producido en procesos de tutela. Hay tres sentencias en un caso por violencia de pareja y hay otro por la pretensión de impugnación de la paternidad de quien reconoció a sabiendas de que la reconocida no era su hija. Y esto genera distintas problemáticas, esto ha hecho que el centro del debate no esté como en aspectos técnicos de la responsabilidad. Y adicionalmente, creo que en materia de familia es posible lesionar derechos fundamentales. Y creo que es importante también que el derecho civil y el derecho de familia digamos retome el análisis porque la verdad, tengo que decir que en las sentencias que se han presentado, siendo de constitucionalidad de tutela, en esas materias encuentro que el afán por la tutela constitucional hace perder de vista que nuestro derecho tiene respuesta. Nuestro derecho tiene herramientas. Nuestra cláusula general de responsabilidad es tan amplia que permite estudiar desde un punto de vista técnico este problema. Y en eso creo que esta materia, este tema, se presta para quitar como ese velo del derecho civil como el derecho rígido, el derecho que es inflexible y no, la verdad es que el derecho civil puede ser flexible, puede atender a los principios generales y creo que es importante generar este diálogo para que la, la, digamos, la protección de los derechos fundamentales no se convierta en un sacrificio de la técnica. Bien, a ver, escuchamos entonces al profesor. Bien, muchas gracias. Primero que todo, pues, agradezco a la invitación que me hicieron a, a este, a tomarnos este café. Por lo demás, para mí es un agrado, para mí es un agrado y debo decirlo, compartir con, con la doctora Emilsen, a quien, por supuesto, le guardo el mayor de los respetos y la mayor admiración. Y también con la doctora Natalia, que, pues, a quien conozco desde que hizo su último año de pregrado y quien siempre me ha merecido el mejor de los conceptos como, como profesional y como persona. Y de verdad que es un, es un placer ver cómo la vida evoluciona, evoluciona satisfactoriamente y nos da estas, digamos, alegrías también dentro del ámbito académico y personal. De manera que muchas gracias, muchas gracias por la invitación. En relación con la pregunta, con la pregunta de, de por qué presentar el libro de Natalia en, en un congreso de derecho constitucional, yo muy en línea con lo que Natalia viene a decir, creo que tiene todo el sentido del mundo en tanto la carencia de protección de los daños o las vicisitudes que se presentan en los eventos de, de familia, extrañamente no han sido motivo de pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria. Fíjense cómo los jueces ordinarios se han quedado, yo diría, en la regulación de los, de los conflictos de familia, pero no llegaron y no se, no permitieron que se permeara ese conflicto de familia a través de la responsabilidad civil y de los efectos propios de los hechos dañinos porque siempre se pensaba o digamos que eso es lo que, lo que muestra la, 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 las decisiones de los jueces que todo se quedaba en simplemente de alguna manera darle efectos o al incumplimiento de deberes establecidos en el código civil o al incumplimiento de los acuerdos propios de determinados actos o hechos jurídicos pero no se le daba una verdadera, una verdadera relevancia a la causación de daños dentro de la intimidad de la familia y dentro de todo este relacionamiento familiar entonces yo siento que desafortunadamente y lo digo con con pues sin miedo le tocó al juez constitucional entrar a suplir esas carencias digamos y hubo que ser tuvo que ser la utilización de los recursos constitucionales las que llevaron a las decisiones que hoy consideramos importantes y paradigmáticas dentro de la protección de este tipo de situaciones dañosas yo por ahí leí en alguna parte del libro de Natalia yo creo que cuando habla de los daños causados por la falta de reconocimiento del hijo extramarital que Natalia planteaba algo que me sorprendió y me sorprendió porque yo no lo veo de la misma manera Natalia dice que no había una protección jurídica no había una protección jurídica por aquí anoté inclusive sorprendente que el ordenamiento jurídico no hubiese calificado estas conductas como dañinas y yo quedé un poco asombrado porque ¿cómo así? ¿es que el ordenamiento tiene que calificar las conductas como dañinas desde la perspectiva de la responsabilidad civil? y fíjese que eso tiene mucho que ver con la protección que se tuvo que buscar por vía de tutela o por vía de acciones constitucionales de manera entonces que yo creo que tiene todo el sentido del mundo dado el origen real de toda esta discusión y el planteamiento que se hace en la jurisprudencia alrededor de la protección del derecho a la reparación por los daños causados en desarrollo de los vínculos y las relaciones familiares siento también que pues que toda la protección a la familia toda la la manera como se ha abordado el criterio que se entiende como criterio definidor de la familia pues claramente tiene unas discusiones que son más de reigambre constitucional que reigambre propiamente legal o civil y yo creo que tiene una gran justificación la presentación de la gran obra de Natalia en este congreso por esas razones y por otras tantas pues que realmente posteriormente podemos seguir analizando entonces ahí está mi intervención mil gracias doctora también sería interesante reconocer entonces las razones por las cuales ha sido tan difícil el reconocimiento de la existencia de responsabilidad por los daños causados dentro del ámbito de la familia tanto en el aspecto que trabaja Natalia en su libro como en las relaciones distintas a la mera filiación podrían o me encantaría y creo que a mis compañeros espectadores también nos encantaría escuchar las razones y por supuesto que le correspondería inicialmente a Natalia bueno muchas gracias muchas gracias y además agradezco también el apunte del doctor Patiño antes porque claro eso es aparte la de Cantinflas tanto que me repetí que no era que no era necesario el reconocimiento y se escapan ese tipo de afirmaciones tiene toda la razón doctor en efecto el ordenamiento no tenía que hacerlo y ahí es donde le hace a uno trampa los argumentos en contra por ejemplo una cosa que es común leerlo en las sentencias no en las de Colombia porque en Colombia realmente conocemos muy pocas sentencias pero en otras sentencias y entre los autores es pues es que no hay normas que reconozcan la posibilidad de indemnizar esos daños o siendo que el código de vello trae unas hipótesis específicas por ejemplo la ruptura del matrimonio de la promesa de matrimonio perdón o en el caso de la atribución falsa de la paternidad es común escuchar que se dice bueno pero es que esas no son hipótesis de daños intrafamiliares porque ahí no hay familia luego si el legislador hubiera querido que se indemnizaran los daños pues las habría consagrado a mí me parece que son argumentos un poco falaces porque es que nuestra cláusula general de responsabilidad no dice se repara todo daño a excepción de los que se causan en la familia yo creo que aquí juega mucho una visión estereotipada de la familia y sobre todo en el caso de los daños entre padres e hijos la fuerte incidencia que tiene la potestad que ya desde Roma y obviamente pues yo acá con la doctora me dicen ni me permitiría hablar de derecho romano pero siempre se ha dicho que el pater familias entonces tenía un poder absoluto y bueno sí esta es una generalización bastante fácil pero que los romanistas mismos se están reevaluando de hecho Bonfante por ejemplo que tiene la idea esta idea política de la familia dice bueno es que la familia es una réplica del estado y el pater es una réplica del soberano entonces pues los poderes del pater son absolutos ilimitados esa idea por ejemplo ya romanistas como Volterra o como Bochy la han ido reevaluando y de hecho si bien la potestad paterna se afinca en la tradición romana yo sí creo que sería importante desvirtuar esa idea de la potestad como un poder absoluto que no conoció ningún límite de hecho ya desde Roma las mismas fuentes permiten derivar que la potestad estaba asociada a una lógica de deber por eso mi insistencia en el libro de bueno esto es un concepto que sí que ha sido importante pero no será que nos llegó la hora de comenzar a leer las relaciones parentales de otra manera por ejemplo a partir de la idea de responsabilidad no responsabilidad civil sino de responsabilidad parental de una idea de pues sea responsable usted decide emprender un proyecto parental sea responsable y asúmase todos los deberes y asuma digamos darle como una mayor relevancia jurídica al incumplimiento de los deberes del padre además porque eso está asociado es cierto que el asunto del interés superior del niño niña y adolescente es una cosa relativamente reciente es decir esta preocupación por los niños tan exacerbada es del último siglo pero pues es lo que tenemos entonces no será que nos llega la hora de repensar eso eventualmente y el doctor Héctor que piensa de esta inmunidad tradicionalmente reconocida será ese el principal obstáculo para que el derecho de la responsabilidad o derecho de daños entre en ese recinto intelectual en ese recinto espiritual en ese recinto físico yo yo lo que lo que he venido pensando alrededor de todo este tema es que teníamos muy se tiene la idea de la rigidez normativa esto es en tanto en tanto no exista una regulación no podrá ser posible ir un poco más allá y entonces nos metemos en el tema de la norma y la prohibición y creo que eso eso realmente ha limitado observar los efectos los reales efectos dañinos de determinados incumplimientos al interior de las obligaciones de familia de manera que y esa digamos que esa es una tradición es una tradición jurídica que que ha digamos frenado el avance de la responsabilidad en nuestro medio sin embargo siento que siento que 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 de alguna manera también pues la sociedad misma ha sido un poco pasiva en relación con este tema porque creo que también detrás de esto vienen unos vienen unos criterios un poco un poco digamos arraigados en nuestra en nuestra cultura criterios de no exposición de la de la intimidad criterios de mantenimiento de algunos estándares sociales que hacen que es preferible dejar pasar que hacer ¿cierto? es preferible mantenerse en el estatus quo que tratar de lograr protección por vía jurídica porque de alguna manera termina siendo un poco difícil pues yo yo sí creo que que eso de alguna manera coadyuva a que frente a la ausencia de regulación porque nosotros de alguna manera somos muy proclives a pretender que que todo tiene que estar absolutamente regulado y ante la falta de regulación entonces pues no existe posibilidad cuando yo siento que en materia de responsabilidad y en materia de derechos de años y en esto repito lo que ya Natalia ha dicho un par de veces pues la cláusula general de responsabilidad es amplísima si no se hubiera observado así pues hombre no hubiéramos tenido el fallo Villaveces de 1922 solo por poner un ejemplo donde también la discusión era esa pero digamos que yo creo que tiene mucho que ver de un lado la falta de regulación y de otro lado también tiene que ver la falta de impulso social en tanto uno no someta a decisión del juez y no someta a conocimiento del juez determinadas circunstancias el juez por sí solo no va a tomar esas decisiones y miren nomás la explicación de cómo existe una de cierta manera una timidez para solicitar la protección de determinado tipo de protecciones como que dése cuenta que démonos cuenta como los mismos jueces también en su sentencia resultan siendo demasiado digamos clásicos por no decir moralistas y le ha tocado y ha tenido justamente que ser unas interpretaciones de las altas cortes por la protección de determinados derechos digamos bajo un progresivismo contemporáneo el que ha dado lugar a ese tipo de decisiones entonces yo siento que han conjugado ahí o se han conjugado ahí ese par de circunstancias y no creo que la y no creo que el que el la falta de desarrollo tenga origen en la ausencia de incumplimientos generadores de daños creo que está más bien por otro lado muchas gracias dentro de esas barreras Natalia explica una diciendo que se teme romper la solidaridad en la familia permitiendo la actuación judicial y la intervención de los jueces en la en la apreciación de los daños y la asignación de la responsabilidad consiguiente pero ella propone darle otra interpretación más bien al principio de solidaridad principio incluso constitucional dentro del ambiente familiar para hacerla realmente visible y operante yo creo que es interesante que te oigamos Natalia esa interpretación de viva voz gracias doctora bueno pues eso está relacionado con varias cosas y es la primera además relacionada con lo que acaba de mencionar el doctor Patiño es que nosotros tenemos una idea es decir la familia digamos evolucionó de la familia institución a una noción más comunitaria de la de la familia pero eso además se asoció a una idea de la intimidad de la familia como inviolable de hecho cuando uno habla de esto ya me he topado con abogados que me dicen oiga pero es que es demasiado es que el estado como va a intervenir en la intimidad de la familia de esta forma argumento que francamente encuentro bastante falaz porque entonces el estado no puede decir eso pero si le puede decir a la mujer cuando no abortar y a los homosexuales que no se pueden casar entonces digamos como como que se genera un doble racer acá el punto con la solidaridad fundamentalmente es que con la entrada en juego de los derechos fundamentales y del individualismo se potencia digamos allí se genera un conflicto entre esa idea de la familia como una comunidad de afectos y la necesidad de proteger el sujeto de hecho recuerdo muchísimo un texto de Néstor en el que él decía en el libro este con los argentinos que coordinaba idea que Mel Majer si mal no estoy y él decía atentos a no sacrificar al individuo en pro de una defensa per se de la familia y un poco la discusión sobre la solidaridad se presenta por eso cuando se discute esto la doctrina siempre lo pone en términos de usted tiene que privilegiar o el individualismo para tutelar al sujeto o la solidaridad para tutelar a la familia y a mí me parece que esa es una lectura que sí pero no porque en últimas digamos eso se traduce en que si usted tutela el individualismo entonces usted tiene que indemnizarle el daño al sujeto porque usted tiene que protegerlo porque hay un interés tutelado mientras que si la solidaridad se vincula a la idea de comunidad pues un poco aguante porque la idea de la tolerancia lleva a eso y en efecto en la familia hay un nivel de tolerancia mayor es decir no todo lo que daña a un tercero daña a un familiar pero lo que yo creo es que en realidad la responsabilidad aquí sería un instrumento de ejecución de la solidaridad en el sentido de que en últimas es el daño el que rompe con la solidaridad es decir cuando se presenta el caso extremo la violencia sexual de un padre contra un hijo hombre decir que por la idea de solidaridad ligada a la comunidad no procedería la responsabilidad pues y qué pasa con la solidaridad con la víctima entonces sobre esa base creo que la lectura que tradicionalmente ha hecho la lectura de esta disputa entre el individualismo y la solidaridad termina por excluir la posibilidad de indemnizar estos daños y de que la sociedad reivindique sobre todo porque en la familia buena parte de las personas que resultan dañadas son los niños entonces pues no podemos tener una lectura como falaz del asunto y lo otro tiene que ver también que yo lo llamo la faceta excluyente de la solidaridad y es que está relacionado con la idea que se tiene de familia como digamos la familia bajo la lógica en la que la han entendido los jueces sería un lugar de privilegio y en esa medida entonces podría existir inmunidad frente a la responsabilidad civil pues en últimas esa idea de comunidad y de solidaridad termina excluyendo como es una excusa para no indemnizar termina excluyendo la posibilidad de tutelar esos intereses individuales entonces pues más o menos esa es la idea muy bien voy a hacer un quiebre en este sí demorémonos poquito porque no es el punto central pero creen ustedes que sería posible aplicar en punto de responsabilidad la aproximación de el análisis económico del derecho que la responsabilidad lo que sirve es para minimizar los costos sociales por ejemplo los accidentes en este caso sería de la vulneración de ciertos derechos entonces como respuestas cortas de los dos para no distraernos ya que este no es el centro del análisis ¿qué creo doctor Patiño? yo siento que dentro de un dentro de un sistema dentro de un sistema retributivo como el nuestro por supuesto que que también tiene cabida análisis económico del derecho y creo que y creo que para algunos para algunos eventos de responsabilidad resultan necesarias y exigibles algunas fórmulas para poder hacer efectiva ese análisis económico del derecho creo que desde la perspectiva del tipo de responsabilidad como el que analiza la doctora Natalia que es la responsabilidad parental también podría tener cabida por supuesto no faltaba más todo este tema del análisis económico del derecho de alguna manera yo no sé doctora Emilsen si usted recuerda el año pasado en un congreso que hicimos para para todo el tema de la celebración del código el código civil de Bello yo tuve oportunidad de de dar algunas palabras en relación con la responsabilidad de los padres frente a los daños que producen los hijos los hijos justamente uno de mis planteamientos concluyente era que dado que estábamos en presencia de una responsabilidad en donde por una exoneración era tan gravoso pues debería plantearse cuando menos la posibilidad de unas limitaciones a la reparación justamente para satisfacer los dos intereses que se encuentran en juego entonces bajo esa perspectiva creo que creo que sí es posible tener consideraciones de análisis económico del derecho en este tipo de responsabilidades y Natalia bueno yo parto de una premisa soy absolutamente ignorante en ese asunto yo creo que bueno al margen de lo que ya ha dicho el doctor Patiño en el derecho de familia ya se está planteando esa idea por ejemplo en el ámbito de las relaciones entre padres e hijos los económicos los autores de derecho económico incluso plantean la idea de los hijos como bienes de consumo esto suena así como uy de qué estamos hablando pero fundamentalmente lo asocian a la idea de que detrás de la decisión de tener hijos hay una decisión racional los padres en últimas hacen un análisis de costo-beneficio los hijos son una fuente inagotable de gastos yo no tengo hijos pero preguntarle a los adolescentes exacto entonces sobre esa base dicen bueno es que los padres antes de decidir eso se supone que ejecutan una decisión racional en la que es decir escogen no comprar una casa de vacaciones o un carro y más bien tienen hijos detrás de eso podría digamos existir podría darse respuestas interesantes y además por ejemplo creo que sería muy interesante explorar qué tiene para decirnos el análisis económico del derecho sobre la posibilidad o no de incentivar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias que creo que en materia de familia sería un hit pero de nuevo sobre eso soy súper ignorante y creo que esa es una de las tareas pendientes quería dejar un poco en el público esa idea también porque alguno también intentará escribir sobre estos temas bien volvamos al libro volvamos al libro de la profesora Rueda con mucho sentido con mucho rigor metodológico pues nos muestra unos grupos unos ejemplos que ella va a tomar como objeto de su estudio de los daños que se pueden presentar en el ejercicio de la de la parentalidad y específicamente se refiere a las violencias y el abuso intrafamiliar a la violación e incumplimiento de los deberes de tal parentalidad y luego a dos referidos a la filiación que quisiera poner el acento sobre estos dos últimos el de desconocimiento falta de reconocimiento del hijo extramarital o el de la impugnación de un reconocimiento que ha sido hecho conscientemente ¿verdad? Entonces en los dos primeros que no vamos a abocar ahora resulta un poco más fácil saber en qué consiste el daño incluso la atastación del perjuicio los factores de imputación pero en los referidos a la filiación la labor tiene que ser un poco más sutil más fina más profunda como lo ha hecho la profesora Rueda en su escrito entonces yo propongo que ella nos exponga lo que logró investigar aquello a lo que la conclusión a la que llegó en torno de estas dos hipótesis y luego el doctor Patiño o controvierta o adhiera y en todo caso incluya sus comentarios entonces Natalia a correr el riesgo frente al doctor Patiño a ver qué miedo qué miedo en todo caso señora no iba a decir que anecdóticamente tampoco tiene que haber miedo porque cuando alguien empieza a escribir una tesis de grado y le pone mucha atención resulta sabiendo más que su propio director sobre ese punto concreto gracias doctora no el miedo el miedo es en realidad porque este es terreno fangoso este es terreno sobre el que no hay respuestas y yo ahí voy por intuición realmente porque son dos casos súper complicados uno más fácil que el otro digamos la primera cosa que habría que decir es que yo escogí estos cuatro casos siguiendo el criterio de la comparabilidad es decir escogí cuatro casos que me permitieran hacer un análisis tanto en el derecho colombiano como en el italiano en efecto los dos primeros son mucho más fáciles y estos de la afiliación son particularmente difíciles porque comportan poner en discusión principios que son de la esencia de la afiliación la certeza el favor veritatis en fin hay una serie de principios que entran allí en juego y sobre esto la verdad yo tengo más preguntas que respuestas que además aprovechando el doctor Patiño pues qué mejor oportunidad para encontrar respuestas los casos son fundamentalmente dos uno el que digo que es más fácil es el del no reconocimiento del hijo extramarital que se refiere a cuando un padre a sabiendas y tiene que saberlo porque si no pues no habría lugar a atribuir culpa a sabiendas de que tiene un hijo que obviamente no es matrimonial no lo reconoce y se rehúsa de manera sistemática y por años a reconocerlo y sobre esa base pues se rehúsa también a asumir sus deberes parentales sobre eso pues digamos claro están las respuestas del derecho civil la investigación de paternidad pero fundamentalmente allí la pregunta es y no será que el hecho de que esté padre y bueno digo padre porque en el caso de la madre opera la presunción de maternidad por el parto no será que el hecho de que este padre se reúse a asumir su rol de padre puede generar algunos daños y entonces lo que se ha descubierto en la jurisprudencia de derecho extranjero porque sobre eso no tenemos casos conocidos en Colombia es que en efecto sí es decir el hecho de que el padre se reúse genera unos perjuicios patrimoniales digamos obvios incluso también en favor de quien ha debido asumir la crianza y sobre eso digamos que no hay mayor discusión se presenta más discusiones en el escenario de los perjuicios no patrimoniales la falta de afecto la falta de cuidado entonces este es un caso el otro caso tiene que ver con en la doctrina se llama reconocimiento por complacencia es una expresión que no me gusta porque me parece que es ambivalente la expresión por complacencia puede tener un sentido peyorativo que no siempre se da y entonces si por ejemplo el doctor Patiño y yo estuviéramos muy enamorados y yo tuviera un hijo y él en medio del amor loco que siente por mí dice Natalia venga yo lo reconozco el hijo lo reconozco como mío seguimos la relación sin ningún problema lo reconoce como suyo perdón seguimos la relación sin ningún problema pero pues como el amor se acaba se nos acabó también a nosotros en medio de la crisis de pareja él decide que ya no me quiere más y entonces como como el añadido dice no yo ya no quiero tener nada más que ver con esta señora no la soporto no la quiero volver a ver más en mi vida impugno la paternidad ¿sí? allí digamos que se presenta un problema con la prescripción y de hecho la sentencia que les decía que conocemos es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil en sede de tutela contra providencia judicial es una sentencia muy llamativa porque el caso era eso después de unos años el doctor Patiño dice impugno la paternidad y lo que ocurre allí es que el ordenamiento prevé una prescripción una caducidad que es de corto tiempo porque ese es un caso que está pensado para cuando la madre permite que se configure la presunción de paternidad sabiendas de que el padre a quien se le atribuye la paternidad no lo es o cuando la atribuye falsamente y en este caso la Corte Suprema de Justicia hace una reflexión muy interesante sobre el derecho a la identidad pero termina concluyendo que en virtud de la necesidad de proteger la identidad de la niña que sufrió la impugnación pues no había lugar es una sentencia muy llamativa no había lugar como a imponer la afiliación es decir no había lugar a romperla pero al mismo tiempo no se podía imponer entonces como yo no le puedo imponer a un padre y eso es lo llamativo del argumento yo no le puedo imponer a un padre en una afiliación que no quiere porque es obvio que no la quiere y es obvio que va a incumplir pues yo tengo que permitir que la afiliación se rompa pero por virtud del derecho en virtud del derecho a la identidad pues la niña puede seguir con el apellido del padre esto es una sentencia muy llamativa porque rompe con la idea de la caducidad como de orden público entonces digamos estos son los dos casos conclusiones doctora Emilsen yo la verdad tengo pocas en relación con eso yo creo que una conclusión inicial es que los remedios del derecho penal y del derecho civil no bastan por ejemplo en este segundo caso pues está el delito los delitos contra la fe pública por la alteración del estado civil y yo creo que no bastan porque siempre dejan el problema y los daños que sufre la persona cuáles son este último caso es particularmente problemático y la jurisprudencia da cuenta de eso la misma sentencia de la corte suprema de justicia habla por ejemplo del venir de contrafacto un propio non valet y dice es que aquí se rompe con la confianza legítima y sobre esta base por buena fe habría que ordenarle al padre que pague los perjuicios lo que ocurre aquí es que por ejemplo el evento dañino a mí me parece de difícil determinación porque es que el ordenamiento permite que el falso reconocimiento se haga incluso el nuevo proyecto de código civil prevé la hipótesis específica de que se puede reconocer falsamente entonces no sé el falso reconocimiento per se no me parece que sea el hecho dañino además porque hay casos en los que el falso reconocimiento se hace con la mejor buena voluntad del mundo el doctor Patiño realmente le quería dar una familia a mi hijo y por qué voy a penalizar yo eso pero también digamos si se traslada el análisis del evento dañino a la parte relativa a la impugnación pues eso también tiene una serie de limitaciones porque implicaría que la impugnación prosperara y como la prescripción es de tan corto tiempo pues probablemente no prospere pero luego nos encontramos con estas sentencias en las que la corte dice no importa que sea de tan corto tiempo como yo no le puedo imponer la filiación a alguien puede prosperar entonces por ejemplo en este caso yo francamente no yo llegué a una intuición no sé si sea correcta pero en mi juicio pues tiene que concurrir la falsa declaración el falso reconocimiento y además conductas objetivas que revelen un deseo del padre de sustraerse ¿no? al margen de la impugnación claro obviamente tiene que mediar la prueba la prueba dentro del proceso aquí hay un problema tremendo yo por ejemplo sobre ese si no tengo ni idea y es la prescripción ¿no? como es de difícil determinación el daño pues cuando prescribe la acción en la otra hipótesis pues el no reconocimiento el no reconocimiento sería el hecho dañino obviamente se tiene que exigir que el padre conozca que es el padre y dentro del proceso se tiene que probar que es el padre ¿no? porque si no correríamos el riesgo de atribuir daños a quien no lo es y aquí también se presenta un problema con la prescripción por ejemplo en Italia en ambos casos no hay unidad de criterio los tribunales fallan en unos casos dicen que como es un daño de ejecución continuada entonces prescribe todos los días respecto de es decir todos los días se causa un daño distinto pero eso a mí me parece que no genera certeza por ejemplo un estudiante de maestría hace poco sustentó una tesis donde en la hipótesis de no reconocimiento decía bueno un criterio puede ser la mayoría de edad pero eso dejaría de entender que después de la mayoría no se causan daños ¿es así o no? entonces estos dos casos realmente son súper problemáticos a mí me gustaría más que todo escuchar al doctor Patiño que es el experto en responsabilidad porque realmente es muy difícil o sea acá de todas maneras se entran en juego una serie de principios la certeza del estado civil por ejemplo es uno de los principios que veo que se pone más en crisis en estos dos casos no sé doctor ¿usted qué piensa? y el reconocimiento de qué derechos realmente son los que se tutelan qué intereses en fin que la serenidad de la familia que la privación de la expectativa en la herencia pero son casos que en el exterior por ejemplo se presentan con relativa frecuencia digamos ahí en el ejemplo que usted ponía Natalia hay digamos el nacional del determinado país que realmente se enamora por ejemplo de una colombiana y por amor digamos reconoce al hijo y a la vez pues ella obtiene los como se dice en el largo común y corriente los papeles para quedarse en el país ¿verdad? respondiente o algunos hombres digamos que a cambio de dinero hacen el mismo reconocimiento sin haber ninguna relación afectiva con la mujer también con propósitos migratorios de tal manera que es un problema que realmente se presenta que no es tan raro por lo tanto qué bueno escuchar entonces al profesor Patiño al respecto Bueno muchas gracias doctoras yo lo primero que tengo que decir en este punto es que creo que que un de una amplia gama de eventos dañinos y de posibilidades para analizar las problemáticas derivadas de esta responsabilidad de este tipo de responsabilidad parental y de la responsabilidad al interior de los de derecha de familia creo que Natalia pues digamos fiel a su estilo escogió dos de las más complicadas y hubiera podido hacerse la vida más fácil pero no decidió hacerse la vida un poco más compleja y creo que eso tiene una tiene un mérito muy importante digamos porque pone pone sobre el tapete unas situaciones que son verdaderamente problemáticas yo digamos voy a hacer referencia a cada una de las dos circunstancias yo no veo digamos yo personalmente escuché que Natalia dijo que es que hay una más sencilla que la otra sí es decir que en lo que tiene que ver con el no reconocimiento del hijo extramarital pues eso es fácil y el otro si es un tema mucho más complejo yo por el contrario creo que ambas situaciones presentan particularidades muy complejas ambas presentan particularidades muy complejas y creo que ambas merecen una un tratamiento un tratamiento importante el primer la primera hipótesis que plantea Natalia es el no reconocimiento del hijo extramatrimonial yo siento que esto digamos es un hecho generador de muchos daños digamos de varias de años en varias dimensiones pero además siento que genera daños a diferentes personas tanto a la madre entonces Natalia dice bueno a la madre o al padre independientemente de quien sea dice no pues es que hay un tema patrimonial porque ya tuvo que hacerse cargo de los hijos y tal del hijo y toda la historia y tal la pregunta la respuesta a eso es sí y creo que el derecho familiar de alguna manera la soluciona esa problemática digamos que creo que creo que las relaciones turistas del derecho de familia solucionan de alguna manera esa problemática de el tema de los alimentos y tal toda la cosa pero desde la otra dimensión de la responsabilidad por el incumplimiento del deber de reconocimiento del hijo creo que a la madre también se le causan unos perjuicios importantes que no están digamos reparados o satisfechos en la órbita del derecho de familia es decir vienen unos perjuicios del orden inmaterial asumo yo un daño moral por el sufrimiento de su hijo al no tener un padre fíjense ustedes toda esta nueva tipología de daño que han admitido en nuestras cortes que es la afectación relevante de bienes constitucionales y comercialmente protegidos o afectación de derechos fundamentales pues imagínense si la señora no tuvo una afectación al derecho a tener una familia digamos que ahí encuentro yo que hay un tema bien importante y en relación con el menor no reconocido pues siento yo que hay todo un tema por abordar desde la responsabilidad civil porque todo no se queda único y exclusivamente en el ámbito inmaterial es decir no no podrá hablarse exclusivamente del ámbito inmaterial sino que también habrá de adentrarse uno en el ámbito del terreno del perjuicio material o patrimonial o pecuniario como lo querramos denominar que al final termina siendo el mismo y es toda la expectativa desde no solamente la la expectativa y la perspectiva desde el tema de la herencia y todo este todo este asunto sino realmente Natalia plantea en su libro una pérdida de oportunidad cierto y dice que muchacho podría experimentar una pérdida de oportunidad y yo también me quedé ahí pensando y pérdida de oportunidad ¿por qué? si es que no hay nada más cierto que ese perjuicio digamos no hay nada más cierto que eso desde lo desde lo puramente material digamos dejando de lado los perjuicios de orden inmaterial digamos ya su sufrimiento su daño moral su afectación relevante sus derechos fundamentales si lo quieren ver un daño a la vida en relación pues imagínese si no habrá un daño en la vida en relación en ese evento específico pero mi cuestión digamos me llamó mucho la atención que Natalia plantea en su libro pero así lo dice así como 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 diciéndolo no y hay una pérdida de oportunidad la pérdida de oportunidad yo creo que eso es mucho más grande es decir yo creo que ese perjuicio va mucho más allá de la pérdida de oportunidad cierto pero mucho más allá y fíjese y fíjese que aquella aquellos alimentos y aquello que que protege el derecho de familia pues de alguna manera están solucionados con las normas propias del derecho de familia pero y el resto es decir más allá de el tema de la obligación alimentaria hay otro tipo de perjuicios del orden material que resultan verdaderamente causados con esa actitud del no reconocimiento del hijo extra matrimonial es decir tenemos que digamos yo lo que lo que pues digamos propondría es darle un dimensionamiento real al verdadero efecto dañino que tiene en el hijo no reconocido voluntariamente porque es que aquí hay un ahora yo no sé Natalia si valdría la pena y solo solo lo dejo como comentario analizar si el si el 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 reconocimiento se dio por vía legal o por o por voluntariedad es decir si fue un reconocimiento voluntario o se hizo por vía legal lo cual creo yo podría tener algún impacto podría tener algún impacto y cambiar de alguna forma el el derecho o no el derecho sino la cuantificación y causación de determinados daños entonces yo yo creo que ahí hay que ahí hay que mirarlo con mucho cuidado desde la óptica tanto de lo que sufre todo el grupo familiar del muchacho porque ojo que es que no es solamente un problema de de padre e hijo volvemos al tema de conformación de familia ahí los afectados no van a ser solamente la madre y el hijo sino todo el conglomerado familiar piensa usted en el hermanito porque imagínese usted el tema de la hipótesis no si entonces usted hace un rato habló de nuestro enamoramiento entonces yo le digo estaba nuestro enamoramiento pero además de ello usted ya tenía un hijo cierto y consigo un hijo conmigo yo no lo reconozco pues imagínese si se empieza a ampliar todo el rollo de oiga yo tengo papá y usted no me entiende y todo lo que tiene que ver con el impacto que hay en el conglomerado social yo creo que esto desde desde lo desde la base digamos el efecto del de esa actitud omisiva pues genera un montón de de perjuicios que que no se quedan únicamente de pronto en la limitación que usted le dio en su libro lo cual no quiere decir que no quiere decir que no esté bien lo que quiero decir es que de pronto puede mirarlo de una manera mucho más amplia ahora perdona quería le iba a decir que si quería responder esto pero mejor complete usted para que ella pueda responder a los comentarios en conjunto gracias gracias doctora y la segunda hipótesis pues por supuesto que es bien problemática es bien problemática creo que creo que el uno de los los temas que habría que plantearse acá es si uno lee la sentencia a la que Natalia hizo referencia que además la tiene referenciada en el libro transcribe en el libro un par de párrafos tal vez dos o tres párrafos uno dice pues esta esa sentencia va más dirigida a la protección del bien superior del menor digamos tiene tiene un un enfoque muy muy digamos protector del menor de la de la menor pero de alguna manera vuelvo a lo mismo de la hipótesis anterior será que la única que va a sufrir daño como consecuencia de la decisión del señor de terminar la relación es el niño es el menor a quien se le ha reconocido sin ello y no la madre digamos ahí digamos vendría el primer punto ¿cierto? porque creo que las cosas hay que ponerlas en su en su verdadera dimensión la ruptura de la relación entre la señora y el señor es un asunto que le compete a ellos como pareja de adultos de alguna manera por decirlo en términos coloquiales pero la ruptura del vínculo familiar genera unas características diferentes una cosa es la ruptura de la pareja otra cosa es la ruptura y la afectación a la familia y en esta perspectiva yo creo que en este caso habría que verse si lo que se genera en realidad proviene de una situación jurídicamente protegida ojo porque ambos deberían ser conscientes que el reconocimiento era un reconocimiento frente a una situación que no existía digamos que si quitamos de ahí el derecho penal porque creo que hay que quitar el derecho penal y en esto hay que sacar el derecho penal y ponerlo en su puesto es importantísimo sí pero estamos hablando de responsabilidad civil entonces digamos que dentro de la órbita de la responsabilidad civil la pregunta es venga y el daño que sufre la señora la señora y que podría alegar la señora es un daño irreparable en tanto ella era consciente que el reconocimiento era un reconocimiento digamos falso ojo y el ni digamos y otra circunstancia la circunstancia frente al menor cierto y creo que la circunstancia frente al menor pues genera una problemática muy grande porque de alguna manera a mí no me gusta y quienes quienes me conocen saben que a mí no me gusta hablar de los remedios de la responsabilidad civil entendidos como sanción porque yo detesto la concepción de responsabilidad civil como una sanción pero si uno le con cuidado la sentencia de la corte de alguna manera uno puede decir señor mire sabe que más allá de cualquier cosa usted no es el papá y no podemos digamos dejar al niño no podemos quitarle al niño o afectar derechos fundamentales del niño como el derecho a la identidad el derecho a la familia tal montón de cosas pero detrás de eso puede también venir la idea de sanción detrás de eso también puede estar la idea de de una sanción ojo por el hecho mismo de de venirse contra sus propios actos y esa y esa ojo que ese ese tema de la confianza legítima en este punto específico yo no estoy tan seguro que quepa yo no estoy tan seguro que quepa la confianza legítima en este punto específico pero bueno entonces ahora pensando en que realmente es al al menor el único que puede sufrir que puede sufrir un daño causado con con la actitud pues del 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 padre en impugnar su paternidad pues creo que lo que debemos plantearnos es si los remedios son remedios desde el derecho de familia o son remedios desde la responsabilidad civil porque si el señor no es el padre donde de dónde surge la obligación alimentaria mira que lo que terminó siendo la corte en últimas fue poner las cosas en términos de responsabilidad civil y cuál es el hecho dañoso o cuál es el hecho dañino el reconocimiento sobre un sobre una paternidad inexistente o el hecho de el retracto al hacerle impugnaciones de reconocimiento y en cualquiera de los dos casos la pregunta es si realmente esto es un problema clarísimo de incumplimiento de un deber normativo previamente establecido o el incumplimiento de la norma general de responsabilidad del 2341 del código civil son dos cosas diferentes a mi modo de ver digamos y aquí creo que lo que la corte hizo fue decir eso es un problema de 2341 sin decirlo en últimas porque no lo dijo pero en últimas creo que es un problema de 2341 venga usted con su actitud le está causando daño psicológico al niño cierto y mire como la corte hace unas afirmaciones en relación con que el niño no puede ser tratado como mercancía y que entonces el señor se pone bravo y decide sin más salirse del grupo familiar diciendo sabe que me voy y ya ya no solamente no soy sumario sino que tampoco soy el papá del niño y que eso no se puede y tal y creo que está bien digamos está bien que se haya protegido el interés del menor la pregunta es cuál es el fundamento si es el incumplimiento de algunas obligaciones o es la causación de un daño con sus respectivos efectos a partir del 2341 y cuáles serían entonces los medios de reparación de ese daño porque me queda a mí la sensación que aquí se quedaron única y exclusivamente a la reparación del daño psicológico y todo lo demás y todo lo demás ¿dónde está todo lo demás? porque es que ojo estamos hablando de la protección de un menor y estamos hablando de la ruptura de una familia entiendo que el límite está muy bien demarcado pero de alguna manera creo que ese reconocimiento de la causación de un daño no debió quedarse bajo la caracterización exclusiva de un daño inmaterial sino creo que debió irse mucho más adelante en el caso específico por supuesto ¿de acuerdo? entonces digamos que esos son mis comentarios al respecto muchas gracias sí claro que los dos temas son dificilísimos porque de falta de reconocimiento también está la pregunta bueno incumple los deberes de parentalidad alguien que no es padre o cómo hacemos cuál es la solución creo que leí una en el libro miremos a ver si estamos de acuerdo ahora cuando Natalia nos la explique bueno no antes que nada doctor Patiño muchas gracias se nota que me leyó con mucho juicio no la verdad es que esto me produce solo que alegría porque me doy cuenta digamos mi pretensión no era tanto decir cosas correctas o incorrectas sino justamente abrir abrir al debate yo creo que digamos en la gran mayoría de la estoy de acuerdo con él en prácticamente todo digamos que yo no me ocupé de la cuestión de los otros sujetos que sufren el daño por una elección metodológica y es de hecho por eso insistía los eventos dañinos que yo estudié se reducen a cuatro porque además si no esto se me salía de las manos en Italia uno tiene que entregar la tesis en tres años entonces claro el asunto de las madres en estos daños es muy importante porque uno siempre se encuentra con la respuesta de bueno y la madre no contribuyó a la causación del daño en últimas ella permitió esta situación incluso en la de falta de reconocimiento y es bueno pero es que ella estaba en la obligación de denunciar quién era el padre y entonces sobre esa base ella no tiene la obligación de iniciar el proceso de investigación esto yo creo que confirma la complejidad tan enorme de estos de estos de estos dos temas la verdad es que me parece que justamente la este asunto de la sentencia de la corte suprema de justicia y de hecho la otra la del caso de Estela Conto también lo confirman acá tenemos un problema muy serio en relación con la determinación del fundamento yo creo que eso no está claro y en estos casos se genera un mayor problematicidad porque por ejemplo doctor Patiño en los casos que se han estudiado en Italia sobre el asunto del falso reconocimiento hay cortes que han reconocido daño incluso cuando no hay impugnación simplemente porque o bueno mejor cuando no hay impugnación por parte del falso padre y entonces hay un poco el debate es si yo lo condiciono a que sea él el que impugne que sería como lo que intuitivamente pensaría uno que serviría pues estaría excluyendo esas otras hipótesis en las que quien impugna es un tercero o es el mismo hijo pero el daño se concreta y creo que todo esto nos confirma el problema en este escenario de la responsabilidad civil y se ve mucho mejor en los casos de responsabilidad en la pareja es muy difícil que nos desprendamos de la idea del incumplimiento del deber y es difícil que las cortes y los jueces se concentren en la noción del daño entonces creo que esto justifica con mayor razón la necesidad de comenzar a debatir sobre la responsabilidad civil hay cosas que yo realmente esto de la pérdida de oportunidad usted tiene toda la razón le cuento que además ya me arrepentí es decir ya incluso hace poco en una tesis sobre eso un estudiante me lo proponía yo le decía no es que no hay pérdida de oportunidad tiene toda la razón esa es una de las cosas en las que he cambiado de idea porque en efecto aquí el efecto el impacto del daño es mucho mayor y es un perjuicio cierto un perjuicio determinado entonces pues eso no sé yo creo que aquí hay muchos problemas y realmente se presenta también por ejemplo en la determinación de los mismos daños por ejemplo hay un caso interesantísimo en Italia en el que la corte de casación aumenta el cuantum indemnizatorio en un caso donde el hijo tenía una gravísima discapacidad y entonces esto nos pone frente a a la idea de incluso en Italia se debatió pero esto no es un daño punitivo y de hecho la corte lo sustenta y lo fundamenta en que como el daño que se causó está fundamentado en el abandono del padre se concreta por la idea de que el hijo tiene una gravísima discapacidad pues allí el daño es odioso y utiliza estas palabras entonces creo que aquí por ejemplo los problemas no se reducen solo a lo que usted ha mencionado que está a la base sino es a cómo reparamos por ejemplo cuántos hijos no dicen yo conozco muchos tengo muchos amigos que dicen yo no quiero yo no quiero nada de ese señor yo no quiero nada de esa señora yo no quiero que me hable yo no quiero que me mire yo no quiero nada de su plata será que allí por ejemplo la responsabilidad cumple esa función y en materia de familia se incluye también este debate será que la responsabilidad tiene aquí un efecto disuasorio un efecto sancionatorio no sé yo estoy con usted en que la responsabilidad no puede ser tenida como sanción pero siento que en estos escenarios de las relaciones entre padres e hijos también es difícil como renunciar a esa idea usted es demasiado odioso o sea usted porque está incumpliendo con un deber tan primario ¿no? y entonces la corte o el juez aparece allí como un como un restaurador del equilibrio no lo sé esto a mí me confirma que esto es un tema sin ningún confín y que realmente hay muchísimas otras cosas yo como les digo no tenía la pretensión de responder a todo además porque pues eso escapa de mis capacidades pero me alegra saber que digamos muchas de las afirmaciones que yo hago también son provocatorias ¿no? como dice el doctor Patiño fiel a mi estilo porque creo que un poco es eso un poco el objetivo de este libro es pongamos sobre el tapete este tema y pongamos sobre el tapete esta discusión gracias y estamos entonces hablando de principios de responsabilidades de su aplicación en un campo específico la indemnización en que debe consistir que algunas veces parecen ya daños punitivos quisiera oír a Natalia unos minuticos sobre el tema de otro tipo de reparaciones es el problema digamos que la yo realmente conozco muy bueno en Colombia eso no se ha dicho está porque como les digo están las tres sentencias en el caso de Estela Conto y la sentencia que hacía mención el doctor Patiño y realmente en ninguna hay condena porque son sentencias de tutela contra providencia judicial luego obviamente los jueces no se pronunciaron sobre el problema de la indemnización yo no sé si el doctor Patiño que está tan bien informado le ha hecho seguimiento a lo que ha pasado con el caso de Estela Conto no sé si ya hubo sentencia del incidente de reparación entonces en Colombia no hay antecedentes pero creo que sí sería interesante comenzar a explorar formas alternativas de reparación petición de excusas hay una cuestión súper interesante en materia de violencia que lo que pasa es que esto depende ya más de política pública y es la necesidad de que se comience a trabajar con los agresores pero no bajo la idea de una concepción terapéutica ¿no? usted está mal venga yo lo corrijo sino de la posibilidad de hacer un acompañamiento que permita desde la base superar estereotipos superar mitos esto por ejemplo en Italia en Italia tienen experiencia con esto y se ha revelado muy productivo porque pues obviamente sin entrar a justificar las agresiones lo cierto es que las agresiones violentas sobre todo tienen fundamento en muchos factores y la posibilidad que tienen los agresores de ser escuchados de darse cuenta de que no son los únicos de darse cuenta de que en últimas estas agresiones obedecen a distintos factores se ha revelado muy productivo eventualmente esta podría ser otra alternativa ¿por qué no pensar en estas personas que no quieren ningún contacto que la orden sea déjelo en paz entonces déjelo en paz no se le acerque no claro el derecho de familia y el derecho penal tienen la prohibición tienen las medidas cautelares que tienen pero ¿por qué no también verlo como una opción de es decir como una solución también que salga que merja del proceso de responsabilidad ¿no? y es en últimas respete su autonomía no lo sé esto creo que está todo por construirse pero creo que en el derecho de familia tendría toda la la cabida del mundo justamente por la necesidad de que la armonía y la unidad familiar se respeten no sé si de pronto el doctor Patiño conoce alguna otra pues o se le ocurre alguna seguramente usted tiene mucha más experiencia que yo ¿alguna otra sanción? ¿alguna otra reparación simbólica? pues yo yo creo que yo creo que pues Natalia Natalia refirió a muchas de las reparaciones simbólicas que creo que podrían llegar a ser procedentes yo no sé si de pronto uno pudiera a través de lo que pasa es que esto ya pronto nos lleva a otro terreno y no me quiero salir de lo que estamos hablando yo no sé si podríamos podríamos adentrarnos en no sé algún tipo alguna medida de rehabilitación de aquellas no pecuniarias entonces no sé tratamientos psicológicos tratamientos físicos perdón tratamientos psiquiátricos ese tipo de medidas de rehabilitación que establece digamos el derecho de reparación integral que van más allá de las meramente simbólicas sino que también tienden a buscar otro tipo de satisfacciones pero claro yo siento que yo siento que que tiene mucha cabida todo este tema de las reparaciones no pecuniarias en este tipo de eventos de responsabilidad entre otras cosas doctora Emilsen pensando un poco en el análisis económico del derecho no todo tiene por qué ser traducido en dinero cierto lo que pasa es que nosotros todavía seguimos y sobre todo quienes trabajamos en esto y quienes ejercemos profesionalmente en esto seguimos con la idea de que todo es dinero y que las las condenas entre más cuantiosas digamos son mejores y de pronto poco a poco la jurisprudencia nos vino sacando de esa zona y nos llevó hacia otro lado y creo que creo que y creo que está muy bien digamos creo que la pregunta la pregunta aquí es si esas reparaciones en este ámbito o en este ámbito son podrían ser reparaciones de oficio o tendrán que ser pretendidas aparte por el tema de congruencia y todo este tema porque porque miren que en materia de derecha familia uno podría pensar que es extrapetita y todo el rollo ¿cierto? yo no sé si en materia de responsabilidad civil podamos llegar a pensar lo mismo para este tipo de eventos entonces pues ahí tendríamos esas problemáticas para analizar frente a este tema pero evidentemente yo creo que en este punto específico jugarían un papel muy importante las reparaciones simbólicas y las medidas de rehabilitación de la manera como en algunas es difícil el límite entre indemnización y sanción ¿no? en algunas de esas medidas de reparación simbólica se presenta también ese problema tenemos al parecer cuatro minuticos pero no resisto la tentación de hacerle la siguiente pregunta una posible responsabilidad del Estado cuando no hay reconocimiento en virtud pues de que los artículos cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y nueve del Estatuto de Estado Civil ordenan pues al notario determinadas conductas y entre ellas pues la notificación al defensor de familia de el desconocimiento de quién es el padre ¿no? en el caso de los hijos extramaritales si por no cumplimiento de esos deberes fijados allí en el estatuto podría derivarse algún tipo de responsabilidad del Estado que creo que nadie ha intentado un juicio pero ustedes son los especialistas entonces como dos minuticos cada uno lo que me puedan decir Doctor Patiño adelante que usted es el experto en responsabilidad del Estado mire yo si hay algo si hay algo que me ha que me ha ha ocupado mi atención en los últimos cuatro o cinco años tiene que ver con la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el estatuto notarial y básicamente de las obligaciones de los notarios ¿cierto? Lamentablemente tiene que ver con un tema que de alguna manera es cercano a nosotros pero pero sí doctora yo creo que yo creo que en el escenario en que usted lo pone y de la manera como lo deja planteado podría eventualmente buscarse esa esa responsabilidad no lo veo tan no lo veo digamos no lo descartaría de plano por supuesto eso traería las problemáticas propias del vínculo causal de todo lo que tendría que ver con el juicio propio de responsabilidad pero no lo descartaría de plano y de pronto dadas las condiciones particulares en donde uno puede decir es que mi padre era una persona que tenía determinado reconocimiento social si el notario hubiese cumplido con sus obligaciones porque además hubiéramos podido de alguna manera causalmente demostrable encontrar fácilmente por vía de las autoridades públicas una un reconocimiento o por lo menos hubiera generado el procedimiento propio para el reconocimiento de la paternidad yo no lo descartaría de plano doctora por supuesto si hay en algún momento alguna circunstancia que pudiera dar lugar a la concreción en cada caso específico muchas gracias doctor patiño entonces se nos está acabando el tiempo realmente yo he invitado al café bueno nos han invitado los de constitucional pero no se pronunciaron con el cafecito yo he invitado al café por lo tanto yo debería poner fin a la reunión de hecho lo haría con el máximo gusto en virtud de los nombres y caras conocidas y queridas que estoy viendo pero para que la autora ejerza sus derechos de parentalidad con el libro entonces que sea ella quien cierra la sesión muchas gracias bueno muchas gracias doctora Milsen yo la verdad estoy yo sé que el doctor patiño no me cree pero yo estoy súper conmovida y muy emocionada pues para quien aquí ha escrito un libro sabe que eso es un parto yo no tengo hijos no tengo ni idea de que sea tener hijos paradójico que yo no vea esos temas pero pero bueno yo los invito a leer el libro y los invito a leerlo con espíritu crítico realmente me emociona muchísimo que sean ustedes quienes me hayan leído me emociona muchísimo haber suscitado todas estas ideas con sus preguntas doctora Milsen y con sus reflexiones doctor patiño me dieron muchísimas muchísimas ideas y muchísimos en italiano punti reflexión porque justamente de eso se trata un poco les estoy poniendo a disposición tres años y pedacito de investigación que hice con la mayor convicción y creo que pues se nota debo decir que la pasión por lo que estoy haciendo viene también de ustedes y de muchos de los que veo acá caras muy conocidas y eso lo van a encontrar en el libro los invito a criticarme los invito la pretensión del libro no es dar respuestas de hecho por eso en estos dos hipótesis yo les digo honestamente no tengo ni idea de cuál sea la solución creo que en algún punto hay que elegir pero sobre esa base bienvenido al debate este libro es eso este libro es una provocación y bueno pues no me queda sino agradecerles estoy súper emocionada de todo lo que se ha dicho y estoy muy emocionada de haber compartido con ustedes este espacio muchas gracias por haberme leído tan seriamente y bueno espero encontrármelos muy pronto luego que todas estas restricciones terminen claro que sí muchas gracias y se nos ha acabado el tiempo sí muchas gracias a todos bien muchas gracias doctora Emilia muchas gracias doctora Natalia y gracias a todos por su atención que pasen buena tarde muchas gracias 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 a Margarita doctora Emilsen muchísimas gracias estoy súper feliz ahí está la doctora Magdalena no estoy viendo realmente por razones de la distancia me tiene muy emocionada ver a Luz Helena puede ella activar el micrófono o no no sé por supuesto no a no